Nuevamente, haciendo su aparición, otro escenario a conquistar, con toda una trayectoria de respaldo ofreciendo al público los mejores éxitos que han dado forma a su carrera artística Y comandados por Pedro Pablo, desde su inicio y hasta el final Ahora, Producciones AGM, los presenta, con más de dos décadas de éxitos, orgullosamente de Ligo Veracruz, México Marí, marí, mariposa, soy marí, mariposo, soy más fuerte que santo, marí, marí, mariposa, soy marí, mariposo, marí, marí, mariposa Y aquí para allá y de allá para acá, un pasito para allá Pregúntale a la tera, no le haces, no sabe bailar Un pasito para allá Y aquí para allá y de allá para acá Un pasito para acá Qué bonito estás Cómo me gusta tu sonrisa Tus labios rojos me fascinan Verdad de Dios, qué linda estás Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Y ahora sí para que todo el mundo baile ¡Uuuh! Buenas noches Cuando sacó su tamal Cumeaba de calientito Cuando sacó su tamal Cumeaba de calientito Carnita y por sabor Era para mí solito Carnita y por sabor Era para mí solito Y saca güey, saca güey Saca güey, brida el tamal Que por grande que lo tengas Yo me lo voy a acabar Saca güey, saca güey Saca güey, brida el tamal Que por grande que lo tengas Yo me lo voy a acabar Aquí está el ritmo impactante de Perla Negra En vivo, volumen 3 Buenas noches Aquí estamos con ustedes Esto es ritmo impactante Perla Negra Márcale mi compadre Échale compadre Mátame muy suavemente Cantándome esta canción Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Estoy muy solo y triste Porque no estás aquí Yo necesito verte Tan solo una vez más Sentir tus tibias manos Sobre mi ardiente piel Mátame muy suavemente Cantándome esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Con tu amor Mátame muy suavemente Cantándome muy suavemente Cantándome esta canción Cantándome esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Yo oí decir palabras Que nunca yo escuché Cantabas dulcemente Mátame muy suavemente Cuando te encontré Cuando te encontré La luz de tu mirada Brilló En todo mi ser Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Cantándome esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Mátame muy suavemente Mátame muy suavemente Amando muy suavemente Amando muy suavemente Mátame muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Me oí decir palabras Que nunca yo escuché Cantabas dulcemente Cuando te encontré La luz de tu mirada Brilló en todo mi ser Mátame muy suavemente Cantándome esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente Besándome, mátame ahora Con tu amor Bueno pues como para ir iniciando Estoy con todos mis amigos aquí en este baile Que buena onda que están con nosotros Toda la raza que está bailando Y así estamos iniciando Pero le vamos a poner mucha candela Pura candela, pura compadre Aquí estamos con la siguiente melodía Para toda la raza que está bailando Que se la pasen bien A mover el bote compadre Perla negra Viene ya y compadre Márcale huepa Es perla negra Con sabor a cumbia Perla negra Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando No me dijiste que ya era un descarado Porque te propuse bailar el guararé No me dijiste que ya era un descarado Porque te propuse bailar el guararé Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Ay, tururí, tururí, te sobroso ganaré Ay, tururí, tururí, te sobroso ganaré Ay, eso es el ambiente Toda esta gente de Quimbrete Vea, levantando las manos todo el mundo Sale, 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 sale Eso es lo bonito, compadre El curso por la negra El quimbrete A ver, regresamos con la música La música es la música La música es la música Este material lo estamos grabando Para toda la gente de Sound Bend Allá en Indiana A la gente de Houston Allá en McKinney, Texas Y a toda la gente de los Estados Unidos Todos nuestros paisanos Un saludote con mucho gusto Para mi amigo Miguel Amador Aquí en Matamoros, Tamaulipas Saludos con mucho gusto Para ti, compadre Y para toda la gente Que trabaja en las maquiladoras Este tema he hecho especialmente Para todos ustedes Que están con nosotros Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo Toda la gente de la frontera Esta es la música de Perla Negra ¡Suscríbete al canal! El número 1 Perla Negra Perla Negra Música 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 Muevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies Baja la cabeza y abran bien los pies El cien pies, el cien pies Muevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies Baja la cabeza y abran bien los pies ¡Ándale! Así me limpo, parejito, parejito Así como el huirito De Pancho Este es el baile de cien pies Vamos todos a hacer pila Bailarán con las manos atrás El pasito que se estila Otra vez a mantener los pies Y hagan muy larga la cola Y al bailar deben de recordar Gormen todos una ola Abran bien los ojos, no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Abran bien la fila, volven un cien pies Muevan la cintura, levanten los pies Abran bien los ojos, no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Abran bien la fila, volven un cien pies Muevan la cintura, levanten los pies El cien pies, el cien pies Muevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies Baja la cabeza y abran bien los pies El cien pies, el cien pies Muevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies Bajan la cabeza y abran bien los pies A la ley ¿Qué tal por favor? Envío y Reyes A los teclados Con todo el sabor de la cumbia Verla en seguida Dele vuelta mi compadre, dele vuelta Eso, 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 eso Andale mi compadre, porque aquí tenemos mucha música Mucha gente, para toda la banda que viene a bailar Que gusto me da por Dios Pero ya, presento ya El gallo Ra Ay, échale Ra De lo que tú sabes Ra Échale Original Ra Andale Saludos por ahí Rafa, ronidito Andale, claro Sí, pues ahí quedó, ahí quedó Esa melodía de lo nuevo, nuevo de Perla Negra Andale Vamos a seguir avanzando Y recuerda que somos Perla Negra Bueno, como los prometidos deuda Yo decía hace rato que tenía una sorpresa Bueno, Mere no quería cantar Pero resulta que ahorita lo estamos animando Y ya, y a partir de hoy Viene a formar parte de las voces De Remy Impactante Perla Negra Y ojalá y que le vaya muy bien Aquí está la patadita Ándale, compadre Ya está Que le marque todo el mundo Échale, échale, papáquito Márcale Venga de ahí En la vida no es solo pasión Hay en la vida solo placer Si no sabes lo que es el amor A los hombres le engaña el mujer Dime tú cuánto vale tu amor Ay, dime tú qué vale tu querer Porque pienso que por dinero A los hombres das tu querer Ay, dime tú cuánto vale tu amor Ay, dime tú qué vale tu querer Porque pienso que por dinero A los hombres das tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Y la vida no es solo pasión Ay, en la vida no es solo placer Si no sabes lo que es el amor Si no sabes lo que es el amor A los hombres le engaña el mujer Dime tú cuánto vale tu amor Ay, dime tú qué vale tu querer Porque pienso que por dinero A los hombres das tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú cuánto vale tu amor Baby Pero Pablo Mirando pa'lante Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Y ahora que todo el mundo Dime tú qué vale tu amor 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 Dime tú cuánto vale tu amor, dime tú qué vale tu querer Dime tú, cuanto vale tu amor Dime tú, que vale tu querer Dime tú, cuanto vale tu amor Dime tú, que vale tu querer Dime tú, cuanto vale tu amor Andale, y estamos nada más Nada más, nada más, nada más Bueno pues necesitamos una música de ambiente Ojalá les haya gustado Porque de aquí para adelante van a escuchar a Mery Cantando todo el rimo impactante Perla Negra, sí señor Pues ya que estás con la jarana Este, colgada compadre Pues de una vez Vamos echándole una de las melodías que ojalá que les guste bastante a todos ustedes La canta Mere y es para toda la raza que está con nosotros Es con Jaranita, así como el Sacaduí Ahí va, que la siga pasando bien Mere, patada nuevamente para que la cantes tú solito Échale compadre Que mula tan chula, que chula tan mula Yo ya no regreso para ser pueblo de Tula Arrimo de Julia Arrimo de Julia Perla Negra Estaba comiendo un taco en ese polo de Tula Cuando pase en el sentado Una mucha gente en su mula Rápido, que cuesta el taco Y dije buena tarde chula Y me cuesta sorriendo Se refiere a mí o la mula Claro que le digo a usted No se te rejeja chula Al menos que usted se sienta menos chula que la mula Ahora cuando miro a cualquier muchacha Ponto en una mula Y a mí le relajo Digo respetuoso Buenas tardes chulas Porque me recuerda Lo que me dijeron Una tarde en Tula Que se saludaba A una mula chula A una chula mula Que mula tan chula Que chula tan mula Yo ya no regreso para ser pueblo de Tula Que chula tan mula Estaba comiendo un taco En ese polo de Tula Cuando pase en el sentado Una mucha gente en su mula Rápido, que cuesta el taco Y dije buena tarde chula Y me cuesta sorriendo Se refiere a mí o la mula Claro que le digo a usted No se te rejeja chula Al menos que usted se sienta menos chula Que la mula Ahora cuando miro a cualquier muchacha Montando una mula Ya ni de relajo Digo respetuoso Buenas tardes chulas Porque me recuerda Lo que me dijeron Una tarde en Tula Que se saludaba A una mula chula A una chula mula Que mula tan chula Que chula tan mula Yo ya no regreso para ser pueblo de Tula Que mula tan chula Que chula tan mula Yo ya no regreso para ser pueblo de Tula Música Venga la música Que todo el mundo siga bailando Porque esto está de super ambiente A Mauricio Sánchez Y al Macoco Aquí está para que la bailen Échale mi compa Wilfridita Wilfridita En el aire las compongo Yo no quiero sacagüí Lo que quiero es un monoco Me brida la cocinera Que me brinda su tamal Un tamal que estaba grande Un tamal descomunal No tenía tan calientito Yo se lo pude tocar Era de pura carnita Como las calles en temporal Wilfridita Wilfridita En el aire las compongo Yo no quiero sacagüí Lo que quiero es un monoco Wilfridita Wilfridita Yo no quiero tu tamal No tienes grandototote Que me vas a indigestar Música Ándale El monoco es muy sabroso Si lo quieres comprobar Le pone sus condimentos Con chile, limón y sal Le pone su cebollita Y una hoja de perejil Con tortillas calientitas Y con chilito piquín Wilfridita Wilfridita En el aire las compongo Yo no quiero sacagüí Lo que quiero es un monoco Wilfridita Wilfridita Yo no quiero tu tamal No tienes tan grandotote Que me vas a indigestar Ya con esta me despido Ya me voy a retirar A los gandallas les digo No se dejen engañar Wilfrida la cocinera Les va a brindar su tamal Lo tiene grandototote Que a todos nos va a empachar Wilfridita Wilfridita En el aire las compongo Yo no quiero sacagüí Lo que quiero es un monoco Wilfridita Wilfridita Yo no quiero tu tamal Lo tienes grandototote Que me vas a indigestar Con el puro sabor De la pezla negra Una mente Para todas mis guastecas queridas Donde también se come el montongo Donde también se come el montongo Ciudad Victoria, Tamaulipán Échalele Para todos los guapotones Sí, señor Ejepa Allá en Trabajeras Perla negra Donde está Chalupa Donde está Chalupa Donde está Chalupa Para las crudas No hay como el montongo Eso sí, señor Con todo gusto Con tanta confianza Ya pueden entrar al montongo Vemos Que la sigla pasando Super grande Tenemos más música Y más ambiente Para toda la gente Que está con nosotros Sobre todo el payaso Y tú Que es el que siempre Andan entrando Al montongo Y el sacagüil Y toda la onda Que buena onda Juan Estrada Que también le encanta Al sacagüil Doña Aurora Un saludo con todo gusto Para toda la gente Que nos está acompañando Que se la pase muy bien Vamos a continuar Con más temas Y más música Para toda la gente Que está con nosotros Bailando estos super temas Para la rosa Esto con todo gusto Para ustedes Aquí está esto Con ritmo impactante Para que siga bailando La gente Venga y le compa Caminaba el nuevo día En la azotea Para ver a mi novia dorotea Esperaba que su mamita No me vea Porque al verme seguro Me cachetea Yeah, yeah Mi dorotea Yeah, yeah No eres tan fea Yeah, yeah Mi dorotea Pero bailaste la azotea Como quieres que te quiera dorotea Si tu mami no deja que yo te vea Como quieres que te bese en la azotea Si tu padre me persigue y me batea Yeah, yeah Mi dorotea Yeah, yeah No eres tan fea Yeah, yeah Mi dorotea Pero bailaste la azotea Caminaba el otro día en la azotea Para ver a mi novia dorotea Esperaba que su mami no me vea Porque al verme seguro me cachetea Yeah, yeah Mi dorotea Yeah, yeah No eres tan fea Yeah, yeah Mi dorotea Pero bailaste la azotea Como quieres que te bese en la azotea Si tu padre me persigue y me batea Yeah, yeah Mi dorotea Yeah, yeah No eres tan fea Yeah, yeah Mi dorotea Pero bailaste la azotea Bailando todo mundo Bailando todo mundo Sabor ¡Bailando todo mundo! Y estamos con la música de Río Impactante Dale más, dale más ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Ándale que dominó y apropiado, rima impactante, perla negra Delito Veracruz, el soñador La urbe cañera Vamos a continuar con más temas y más música Para toda la gente que está con nosotros bailando Estos super temas para la raza Esto con todo gusto para ustedes Aquí está esto con ritmo impactante Perla negra, compadre Para que lo bailes sabroso La piedra que tengo en casa Tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón Machismes es la primera Habla más que un locutor Tiene patas de elefante Y la panza de acordeo Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La piedra los va a dañar Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La piedra los va a dañar Soy cruzada La negra Como la vaina de Houston A todos lados La piedra que tengo en casa Tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón Machismes es la primera Habla más que un locutor Tiene patas de elefante Y la panza de acordeo Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La piedra los va a dañar Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se dejan La piedra los va a dañar Y no es por la canción Es que les quiero mandar un saludo De ahí hermano Porque yo sé que la vaina Si no la está bailando Aquí la raza Dejala listo Así como el balcón Vamos a entrar Una pechocha Producción A.G.M. Virso San Pedro En la consola ¿Dónde está la chalupa? ¿Dónde está la chalupa? Víjate, víjate Voy a visitar a Edgar, el hermano de Edgar Bellano Ahí te caigo, papá, mañana Ahí te estoy viendo bailando acá con la novia Saludos con mucho gusto para todos ustedes que están bailando Que se la estén pasando súper en grande esta noche Es noche de cumbia, noche de ambiente Me caí, papá, y bueno Para toda la gente que nos está acompañando en esta noche Que se la pasa muy bien toda la banda que está con nosotros Echale compadre Más música y más ambiente No hay guarrafa Pues quién sabe qué pasaría Esto es el puro sabor perla negra Echate mi compadre El joy de las puentes Cuando la chena se pone a bailar Pone la cara de felicidad Porque la cumbia no puede faltar En una fiesta sensacional Cuando la chena se pone a bailar Pone su cara de felicidad Porque la cumbia no puede faltar En una fiesta sensacional Llegó el chaval Llegó el sabor y la emoción De esta cumbia que les canto yo La baila llana De tus hermanas Voy a animar con esta canción Llegó el sabor Y la emoción De esta cumbia que les canto yo La baila llana De tus hermanas Voy a animar con esta canción Cuando la chena se pone a bailar Pone la cara de felicidad Porque la cumbia no puede faltar En una fiesta sensacional Cuando la chena se pone a bailar Pone la cara de felicidad Porque la cumbia no puede faltar En una fiesta sensacional Llegó el sabor y la emoción De esta cumbia que les canto yo La baila llana De tus hermanas Voy a animar con esta canción Llegó el sabor Como esta baila llana ¿Verdad? ¡Eh! 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 ¡Rrrrr! ¡Ah! El que se siente de él es más más ¡Echale! ¡Ah! Llegó el sabor Y la emoción De esta cumbia que les canto yo La baila llana De tus hermanas Voy a animarles con esta canción Llegó el sabor Y la emoción De esta cumbia que les canto yo La baila llana De tus hermanas Voy a animarles con esta canción ¡Verdad! ¡No te voy a... ¡Porque este lugar! Vártame ¡Oye! Vártame Esleñor Que está wrong ¡Bueno! vamos a la música que la siga pasando bonito esto es el ambiente de ritmo impactante perla negra mauricio sánchez pásate la bonito compadre échale compadre aquí está la música del ambiente de perla negra marcale papatito que estoy esperando compadre aquí estamos con la música yo soy el que te pasa por las noches yo soy el que te canta en tu balcón yo soy el que te mira a la ventana yo soy tu fiel amante a llorar yo soy el que te pasa por las noches yo soy el que te dice siempre veré nunca olvido tu defecto tu ternura tu alegría tu hermosura que siempre yo llevaré y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré yo soy el que te pasa por las noches yo soy el que te canta en tu balcón yo soy el que te mira a la ventana yo soy tu fiel amante a llorar yo soy el que te pasa por las noches yo soy el que te dice siempre veré nunca olvido tu defecto tu ternura tu alegría tu hermosura que siempre yo llevaré y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré yo soy el que te pasa por las noches yo soy el que te dice siempre veré nunca olvido tu defecto tu defecto tu ternura tu alegría tu hermosura que siempre yo llevaré y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó esto aquí en ese momento en este baile que se la están pasando todos con todo que se la están pasando súper en grande todos mis secretes para Rola para Nito Padrón para Roberto Harrell Jr. también para Francisco Torres Briseño un saludo para ti compadre y para toda la gente que nos está escuchando que se la pasen muy bien aquí está el ambiente y la música de Río Impactante Perla Negra esto para ustedes ya mire llegar a Susi y me siento más contento ya mire llegar a Susi y me siento más contento porque está tan formadita que parece un monumento porque está tan formadita que parece un monumento es graciosa la chiquita y está nomás como quiere es graciosa la chiquita y está nomás como quiere yo voy a bailar con ella pa' que ve que bien se mueve Susi, que bonito se te mira Susi, tu faldita colorada Susi, que bonito carpecito Susi, oye no te falta nada ya mire llegar a Susi y me siento más contento ya mire llegar a Susi y me siento más contento porque está tan formadita que parece un monumento porque está tan formadita que parece un monumento es graciosa la chiquita y está nomás como quiere es graciosa la chiquita y está nomás como quiere yo voy a bailar con ella pa' que ve que bien se mueve yo voy a bailar con ella pa' que ve que bien se mueve Susi, que bonito se te mira Susi, tu faldita colorada Susi, que bonito carpecito Susi, oye no te falta nada Susi, que bonito se te mira Susi, que bonito se te mira Susi, que bonito carpecito Susi, oye no te falta nada Ay que bonito el saxofón Lessons de la mano Mare 51 y Ah Off mes 1 2 ¡Gracias! Susi, qué bonito se te mira Susi, tu palita colorada Susi, qué bonito parpecito Susi, oye no te falta nada Y ya se va Ahí compadre La música y el ambiente No que no le gustaba Para toda la raza que está con nosotros Que se la sigan pasando súper en grande Bueno pues aquí estamos con más música Para toda la gente Les voy a enviar a todos ustedes Un tema del recuerdo Esto con todo hecho especialmente Con todo el amor para todos ustedes Ojalá que la sigan pasando muy bien Y que les vean Sobre todo a todos los enamorados A toda la gente que Uff, tiene algo que recordar En esos noches de hoy Óralejo Yo, yo Yo no Yo estoy allá muy lejos Saludo con mucho gusto Para toda la gente Que nos está acompañando Que se la pase muy bien Y el saludo con mucho gusto Para el Jarocho Mere Esta es tuya Ana Escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces Te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va enlojar contigo Si lo haces Te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me han dicho que tú No le tienes compasión Ah, me lo Me han dicho Que tú Ah, me han dicho Que tú No le tienes compasión Me lo quieres Me lo quieres No lo quieres Amar Oh, 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 oh Ana Escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces Te has de arrepentir Y si te has de sufrir Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va enlojar contigo Si lo haces Te has de arrepentir Y sé que has de sufrir No verás Ah, me han dicho Que tú No le tienes compasión Al verlo Me han dicho Que tú Ah, me han dicho Que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres No lo quieres Amar Oh, 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 oh Ana No olvides lo que digo Si lo haces Te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Y sé que has de sufrir Ya verás Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Bueno, pues aquí nos despedimos Para toda la gente Que está con nosotros Gracias Esto es Para que se olviden Les daré a su casa Esta canción Que bailaron ustedes Acá viene a Caramelaz Abríguense, hermano Pero ahí nos vamos Y nos vamos Con ritmo de cumbia De Perla Negra Para toda la raza Que está con nosotros Ojalá que se la sigan pasando bien Rafa Respíete, compadre Ándale Nos vemos Hasta la próxima Perla Negra Que siga bailando la gente Señor Yo caí en la gran desgracia De casarme con Rufina Y es que sus papás juraban Que ella era mujer muy china Pero pronto me di cuenta Que Rufina era otra cosa En el pueblo tenía fama De coqueta y resbalosa Un día se fue de la casa Y cargó con lo que pudo Pero la vecina dijo Que se fue con un grito Que Rufina tan ladina Eso que venía del rancho Pero en fin que venía Se fue con mi primo Pancho Que Rufina tan ladina Que se fue no me lastima Pero el primo que no sabe La araña que se echó encima Ella era tan hacendosa Dejó todo limpiecito Se llevó toda mi ropa Y mi sombrero nuevecito Cargó también con la tele Y la videocacelera Se llevó mis botas nuevas Y mi chamarra vaquera Aunque deja un gran vacío No me pudo aunque se fuera Lo que sí me parte el alma Es ahí llevo mi carretera Que Rufina tan ladina Eso que venía del rancho Pero en fin que venía Se fue con el gallo Pancho Que Rufina tan ladina Que se fue no me lastima Pero el primo que no sabe La araña que se echó encima Bailemos todo el mundo Para la raza Ya nos vamos Gracias a todos ustedes Ojalá que la sigan pasando súper grande Feliz retorno a sus hogares Gracias Esto fue La libra ¡Gracias!